Las autoridades judiciales de Pelaya Cesar realizaron la inspección y reconocimiento del cuerpo sin vida del conductor de un carro tanque identificado con el trailer R11731 que al parecer llevaba combustible de contrabando. De acuerdo con las informaciones fragmentarias, varios policías de la estación de Pelaya, en un puesto de control frente a la institución, hicieron el requerimiento del conductor Aldemar Montalvo García para que mostrara la documentación del combustible que transportaba y en ese instante el hombre sacó un arma de fuego tipo revólver calibre .38 y se propinó un disparo en la cabeza ocasionándose la muerte en forma instantánea. Las autoridades de policía iniciaron la correspondiente investigación del caso.